Música Cada persona en este mundo merece vivir en dignidad. A todos se les deberían dar la oportunidad de formar parte de su mundo, de cuidarse por sí mismos de la mejor manera posible. Sin embargo, por todo el mundo hay millones de personas que no pueden hacerlo, y la simple razón es la falta de movilidad. Son demasiados pobres para procurarse, aunque sea el más sencillo tratamiento o cirugía. A estas se les han puesto aparte, fuera de la vista de sus hogares y comunidades, porque en muchas culturas se les considera como si fueran una maldición, una molestia. Imagínese llevar una vida de aislamiento, de nunca cambiar de sitio, ni siquiera para ir al jardín delante de la casa, de nunca ver a sus vecinos o la ciudad donde vive, escuchando los sonidos de su mundo a través de la ventana, pero nunca pudiendo tomar parte en ello, porque no puede caminar. O imagínese esa vela dificultad de moverse de un lado para otro, por experiencia propia y que cualquier cosa que haga logra ser una faena monumental, y que la gente lo mira fijamente. Para ellos su modo de movilidad es algo extraño. Para millones de personas, estas son cosas de la vida. Para estas personas, la diferencia entre el aislamiento y la libertad se halla en un instrumento esencial, una silla de ruedas que para muchos que viven en estos países empobrecidos, les tomaría años para lograr el sueldo para comprarla. Esencialmente una cosa imposible. La fundación Silla de Ruedas es una fuerza instrumental que causa un impacto en el aprieto de estas personas olvidadas. Al sentir lo que les pasaba a estas personas olvidadas durante sus numerosos años de viajes, el filántropo Ken Baring fundó las Sillas de Ruedas. En este mundo hay tal necesidad de ayudar a las personas que no son ambulantes y que carecen de dinero. Alguien tiene que hacerlo. Y por eso me dije, ¿por qué no lo hago yo? Esta fundación ahora alcanza hasta los rincones más lejanos del mundo y cambia la vida de estas personas que han sido olvidadas. Como una niña que dentro de una caja pasó la mayor parte de sus días en casa. El único modo que podía desplazarse era que su madre la llevara en los brazos. Pero cada día tenían una caja donde la ponían mientras su madre trabajaba en casa. Gracias a Dios que usted no vio, que la nena se pone en la cama y se pide abogido. Un hombre cuya esposa falleció recientemente y además ahora tiene que sobrellevar el estrés físico y mental mientras se recupera de un ataque. Ahora puedo desplazarme al patio. Puedo fumar con mis vecinos en el portal de mi casa. Puedo salir para comprar abarrotes. Y puedo ver una pequeña parte de mi pequeño mundo. Un hovernote americano que con las muletas para ir y volver del trabajo pasaba tres horas al día entrando y saliendo de los autobuses y metros. Una silla de ruedas le ha dado la movilidad y mucho más. La esperanza, la accesibilidad, el movimiento. Ahora puedo ir de aquí a allí, solito. La esperanza, esta es la palabra la cual usaría, la esperanza. Eso me da esperanza. Una niña de seis años que nunca había sabido lo que era poder desplazarse a solas. Lo único que podía hacer era quedarse acostada en la cama o en un rincón. La pusimos en una silla de ruedas y estaba espantada porque no sabía lo que era. Después de enseñarle cómo moverla, finalmente lo hizo por sí misma. Y cuando se movió por sí misma, tenía una sonrisa de una oreja a la otra. Esta era la primera vez que había logrado desplazarse por sí misma. 150 dólares, tal pequeña cantidad de dinero, le compra a una persona una silla de ruedas y la esperanza reemplaza la desesperación. La libertad reemplaza el aislamiento. Somos nosotros que con arreglo a nuestros recursos, los que podemos ayudarle a cambiar para siempre la vida a nuestro prójimo. Siento que estoy endeudado. He hecho una deuda, la cual quiero devolver a la sociedad. Pienso que hay muchas otras personas que confío siempre en lo mismo. Han sido tan afortunados y quieren dar algo de vuelta. De todos los modos que he tratado de devolver, esto es algo que uno puede ver. Quiero decir que al dar cada silla de ruedas, se le ayuda no solamente a la persona, sino que también a la familia. Me da una sensación mejor que cualquier otra cosa que he logrado. ¡Gracias! ¡Gracias!